Es traído a ustedes por Jim, la aventura continúa. Saludos, bienvenido a Tradición Más de Solo 4x4 Offroad, hoy nos encontramos aquí, el tocayo, como tú estás? Alexis, estamos bien, estamos bien, mi pana, que vamos a hacer hoy, estamos en la ruta de los grises, en la ruta de los grises Offroad Adventure, búscala en las páginas, en todas las redes sociales, los grises Offroad Adventure, búscala así, si usted quiere rutas como estas, como las del día de hoy, os puede escribir a la página, completamente gratis, familiar, o sea, aquí vamos a disfrutar todos juntos, como compañeros, somos como 25, ¿no? Sí, no nos ha costado todavía, pero somos unos cuantos, nos siguen uniendo, miren, ahí llegaron otros más, vamos a hacer una ruta Offroad, tres rutas, vamos a hacer tres rutas, tres rutas, tres rutas, vamos, y aquí vamos para Ibonito también, vamos Ibonito, y espectacular, y entonces, veo uno de los muchachos que cuando viene por aquí, veo para recoger su basura, un grupo organizado, no, obligatoriamente la basura, no la llevamos, no podemos dejar basura por ningún lado, y eso es parte de lo que, ni boceteo, ni incidero, nada, nada, eso es para compartir en familia, en el monte, sin molestar a nadie, eso es así, para disfrutar, para más información, búscalo, en los grises Offroad Adventure, Instagram y Facebook, Instagram y Facebook, a nosotros no se olviden buscarnos en YouTube, darle a la campanita, suscribirse a nuestro canal, y todos los viernes por Teleisla, Canal 7, no se vayan a ir, hicimos con solo 4x4 Offroad, hasta aquí, una aventura nueva, eso es así, eso es así, la aventura continúa, Jeep. Aquí el pana, haciendo un poco de goma, haciendo un poco de goma, y este tiene, este tiene, este tiene tubería, este está en 35 ya, en 35, este está en 35, ya tiene que cambiar recibe ya mismo, para allá arriba, si vamos, estar grabando toda la ruta completa, para que lo veáis, si, tenemos hasta extinguidor, vamos a hacer goma ya mismo, muy bien, este sabe lo que viene, este sabe lo que viene, este le gusta, este es un fiegru ya, este es un próximo que ya mismo vendrá con, con Fender Flat Flair, pronto viene con Flat Flair, con un buen, ¿qué te falta? tu amigo del monte, ¿qué falta tu amigo del monte? el Wincher, va a comprar el Wincher, va a comprar luces, ya vienen por ahí, el Wincher, ¿qué está? ¿ah? ¿quitándole los links? no, 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 echándole un poquito de, ¿se lubricaste? sí, este corre offroad, este es un JL y corre offroad, todo el tiempo, este no es para la barquecina, ya tiene sus vallazos, ya tiene sus marcas de guerra, como uno dice, este está muy raro, el lección no está, ¿verdad? ¿qué lleva esto mamá? todo así, gracias por todo el pacto, bueno, que nos traíste aquí, este año de hoy, guardándonos, y cuidándonos en todo este día, así que nos lleguemos a la ruta, y salgamos, y que nos lleguemos a nuestros hogares también, no se da nada malo, en tu nombre, no se da nada malo, bien, 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 y ah 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 paseando de puce, peñuela ¿Está comado? Llama a la pega hasta ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está que espera la jiba! ¡Suscríbete! Eso, mi pana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a ver tu página! ¡Anuncia DHC! ¡Búscame en Facebook, Instagram, TikTok! bendiciones para todos y sigan a darle y si no estás suscrito suscríbete que sí que es gratis y nos apoya bienvenido a tradición más de solo 4x4 aquí con José Muriente en los talleres próximamente el qué el boutique el PR boutique el PR boutique pronto muy pronto para que la gente vaya a ver prepárense que lo que venimos es Grandes Ligas 2024 eso es así un saludito nuevamente a todos los televidentes bienvenido nuevamente aquí a PR Autocustom PR Autocustom haciendo muchas cosas mucho inventario mucho aro no así como siempre Ale de todo un poquito para todos esos clientes exigentes que quieren montar su carro y llegar hasta aquí montar su carro al momento y ver una gran variedad y la van a encontrar desde todos los tamaños para todo tipo de carros carros exóticos usted tiene un carro con deportivo lo que usted quiera tenemos de todo aquí para el cliente y lo que me gusta es la variedad de colores a escoger eso es así como te expliqué Ale puede llegar cualquier cliente buscando cualquier tamaño lo tenemos disponible tenemos el servicio de la instalación tenemos las gomas también disponible esto mira este tenemos la única máquina de aros de enderezar en frío no esto si tú si caíte un boquete 2 de Puerto Rico que puede pasar ya tú sabes que en Puerto Rico casi no hay hoyo si tienes un carro que tuviste un accidente cogiste un hoyo dobla tu aro por fuera por dentro aquí en PR Autocustom lo puedes traer nosotros lo hacemos con la única máquina que la única máquina que existe digital para hacerlo completamente en frío son una máquina digital que lo que nos da es perfección sobre el margen de errores punto 05 o menos 5 eso es un aro perfecto como dice Declare punto bicicleta punto bicicleta eso así tú tienes accesorios de toda clase eso así le están montando a la Chevrola aquella negra que le están montando esa Chevrola la cogimos y le estaban montando suspensión de aire de aire por eso que la bajarla subirla así para vacilar con el eso ustedes lo montan aquí ¿te acuerdas el Mustang de ustedes? el Mustang amarillo el Mustang amarillo aquel tenía el sistema que bajaba completo el piso y se jastraba y cuando en los auto show y cuando salía de allí lo levantaba para volar bajito en este caso lo hicimos con la Chevrola Silverado para hacer algo diferente que cool que cool que bien eso estaba cool que proyectos vienen por ahí viene un par de proyectos viene por ahí un nuevo bebé que tiene la casa un carrito exótico ahí que compramos para para ponerlo como a ustedes nos gusta ahí eso y en Facebook en Instagram ahora también tenemos en lo que es el financiamiento ah tiene financiamiento si ahora el cliente que necesita comprar adquirir aros, gomas, necesita hacer mecánica, comprar accesorios ahora tenemos un financiamiento donde no te verifican el crédito y pues desde 49 dólares puedes entrar aquí y hacemos la compra al momento y lo que te chequean y va afuera y va afuera y va afuera el momento y estamos ready y estamos ready para montar el 4 aro, 4 gomas a servicio, lo que necesite servicio, para lo que necesite ¿de qué día, qué día estamos? estamos de lunes a viernes de 9 a 6 y los sábados estamos de 9 a 3 con el 787-420-5538 y recuerde que estamos aquí en Carolina frente a la Universidad del Este esto es aquí a 5 minutos del aeropuerto, esto es tan fácil de llegar, búscalo en Google y búscalo en Facebook también nos puedes buscar en Google, nos puedes buscar en Facebook, en Instagram y llegas aquí directo si estás perdido me llamas 787-420-5538 y ahí mismo te envío la ubicación por WhatsApp directo eso es así los laboratorios de Pedro de todo costo siempre miran trayendo cosas nuevas y súper cool, gracias a morirte dale, dale y pronto que que el carro de tus sueños te espera montate en la increíble Jeep Grand Cherokee con bono de 4000 la inigualable 4x4 Jeep Compass desde 398 al mes la poderosa Ram 1500 con un bono de 2000 arranca en tu Jeep Wrangler 4xE el único off-road híbrido enchufable aprovecha y no te duermas con estas ofertas que siempre hacemos tu sueño realidad en tu Dillars Chrysler Dodge Jeep y Ram DS18 la marca de sonido que llegó para quedarse con la mayor cantidad de equipo de sonido accesorios y aplicaciones para tu Jeep UTV y toda clase de vehículos entra a nuestra página www.ds18.com y verás la gran cantidad de equipo y accesorios que tenemos para ti recuerda DS18 tú, yo creo que a ti no te gusta que te digan Tito Banda Blanca Banda Blanca si no quieres que te digan Banda Blanca visita Western Wheels donde te ofrecen el mejor servicio en el mercado estilos nuevos una gran variedad de colores y lo más importante te brindamos un trato personalizado o sea, solo para ti visítanos en nuestra página web www.thewesternwheels.com para ver nuestros modelos de aros para tu Toyota Jeep UTV y mucho más Western Wheels porque no queremos que te digan Tito Banda Blanca Tito Banda Blanca Venta de gomas nuevas y usadas como nuevas balanceo y reparación accesorios para el mantenimiento de tu auto aceite y filtro líquidos de frenos power steering venta y recarga de baterías entre otros Las Vegas Tire Boutique carretera número 2 kilómetro 36.0 en Vega Baja al lado de Puerto Rico Garlic Las Vegas Tire Boutique tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas con garantía Las Vegas Tire Boutique Fire Boutique 787-858-1168 porque para divertirse tú no necesitas comas grandes ni muchas ni muchas cosas sencillamente tienes una máquina al día 4x4 4x4 cogemos todas las rutas eso es así eso es así seguimos con solo 4x4 aquí en la ruta de los grises las pechas cojamos aquí vamos para ahí bonito ahí bonito eso es así o sea, ya decimos con solo 4x4 fijo mi gente lo que nos va a dar ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Estamos casi al final, ¿verdad? Sí. Estamos a pelar, como tú seas. Pasemos la ruta. Papi. ¿Qué es? El jockey. Es el jockey. Es el jockey. Le dan un jockey también. El jockey. Saludos, mi gente de Solo 4x4, Frodo. Otra semanita más aquí con Ariel. Ariel, ¿cómo tú estás, Ariel? Celebrando porque estamos en marzo. ¿Sabes lo que significa, verdad? ¿Cuántos? 35. 35 años de labor aquí en Coyoacó. De aniversario. 35 aniversario. ¿Y cómo nos estamos celebrando? El público se va a beneficiar de eso. El público se va a beneficiar. Como nosotros nos hemos beneficiado del público en tantos años, queremos darle este mes en agradecimiento, unos precios brutales. ¿Qué es esto? Duli. Eso es para las 350 o así. Exactamente. Ocho tornillos Duli, los seis aritos por 2.000 pesos. ¿Los seis? En Duli, en ningún sitio lo va a conseguir en 20 pulgadas. Los seis aros, no son cuatro. Son seis aros. Espectacular. Mira, por aquí, hablando de cosas nuevas. ¿Viste todos los modelos nuevos que llegaron? Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo. Esto llegó acá. Esto llegó esta semana. Este es la gente de Vision Wheel. Esto te lo vamos a dar por 2.200 pesos. ¿Esto, los cuatro? Los cuatro en 24. Esto está en especial en 1.000 pesos también. En 1.000 pesos los cuatro. En 1.000 pesos los cuatro. Y es por 14 pulgadas. Por 14 pulgadas, un aro ancho. Un aro ancho. Estos TRD los tenemos en ese 20 por 9. Los tenemos en 22, en 17. ¿El canal le montaste esto? El canal tú y yo. El canal de nosotros le montamos este arito que está aquí. Este está en especial en 1.000 pesitos. De 1.200 en 1.000 pesos. Se te coge el y este aro. Este es un aro bien ancho. Esto es un aro 26 por 14 pulgadas, mi gente. Mira qué aro chulería. Esto es para JK, JK, JL, que es lo mismo. 5, 127. Eso es un aro bien espectacular. Eso es un aro que se ve brutal. Me dice Chito que vienen unos especiales para los 26 de esta gente. Mi gente, hemos comprado la línea de Kiefe, 10 de aro para JK. Aprovecha el especial. Viene la semana que viene. Desde 1.700 pesos en adelante en 26. ¿En 26 en cuánto? En 1.700. ¿El 7 de 4? El 7 de 4. Nunca se me ha dado ese precio aquí. Eso es por los 35 años. Por los 35 años. Nos hicieron una oferta y se las pasamos a los clientes. Este es un aro espectacular, ¿no? Este aro es 24 por 12, mi gente. XM. Aprovecha el especial. 1.700 pesos los 4 aro. Este es 35 aniversario total. Y seguimos con este, mira. 24 también. 24 pulgadas también, mira. Y te lo doy. Mira esto. Mira esto qué chulería. ¿En cuánto? Te doy lo mismo. 1.700 pesos. Recuerda que esos son los especiales de 35 aniversarios. Viene este aniversario, en 20 por 12, Western Wheel, 750 pesos. Marcando la diferencia. Seguimos por aquí. Especial en 1.200 pesos los 4 aro, Western Wheel. ¿Qué color? Los tengo negro con gris, los tengo negro con azul y los tengo negro con rojo también. Montaron a la RAM, pero en negro, ¿no? Este fue el que montamos a la RAM. Están viendo los pisos ahora mismo. Esa RAM. ¿Esta también se le montaron? El Black Fleet. El Black Fleet, aquella RAM se le montaron 24 pulgadas. Estos son 22. 22. Estos son 22. Voltes, gris y negro. Y con gomas 35 le montaron. Aquí le montamos gomas 35. Y aquellos, los 4 aro en 24, con las gomas en 3.000 pesos, mi gente. Así que aprovecha todos estos especiales solamente por el mes de marzo, celebrando los 35 años de Cobre & Max Covers. Y existe el especial, más el segundo especial que es que no te cobramos por la montura, ni tampoco te cobramos por el balance. ¿Y si lo quieres financiado? Y si lo quieres financiado y lo pagas antes de seis meses, no pagas ni un centavo, escucha lo que te estoy diciendo, ni un centavo de interés. Cinco minutos. ¿A dónde es que llaman? Llamas al 898-8389-Cobre & Max Covers. Estamos ubicados en el barrio Campo del Pueblo Gatillo y trabajamos los seis días de la semana. Yo les garantizo a ustedes que no vas a conseguir ninguna tienda que tenga un inventario como nosotros lo tenemos. Y que lo tiene aquí al momento. Al momento. Y menos el precio que estamos dando. Acuérdate que estamos celebrando los 35 años para que usted se beneficie en este mes. Eso es así. A usted aproveche para que usted vea que el mejor precio en ningún sitio. Eso es así. Covers y Max Covers, de lunes a viernes. De lunes a sábado. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y tenemos Covers, tenemos todas las asesores que usted necesita. Tenemos todas las asesores que tú necesitas. Así, Covers y Max Covers, la tienda de asesores más grande del Caribe. Eso es así. Eso dice. Se vayan y seguimos con solo 4x4. Gracias. Gracias. Ese P8 aquí. 5.7 5.7 5.7 Ahí el único. Todo es Power. Todo es Power. Todo es muy bien. Aquí está. 5.7 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 6.7 5.7 6.7 5.7 6.7 5.7 6.7 Ahora está lloviendo Ahora que se va a poner bueno Esto es dos puertas 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 Paseando 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 Voy contigo Si Víjate Paseando 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 P parecer Paseando 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hay que tenerlo? ¡Avecita! ¡Es una cigarra para poder comer! A picar... A picar... A picar... ¡Mira...! ¡Es la JL a las tres! ¡Hey! ¡Oye, mera...! ¿Ses que estas acá? Porque huyéndolo a las gallinas... ¡Que no te vaya a apitar! ¡A la hormiga, a la hormiga! la gallina que no te vaya a la gallina que no te vaya a pinchar si si aquella gallina viene para acá te quedaste sin goma se ha pasado rico que buena con mucho amor de verdad papá y de lejos este tipo viene de lejos de donde tú vienes de cabo rojo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias mi gente!